... Bueno, pues los resultados obtenidos hasta este momento creo que han sido dentro de lo esperado. Como tú comentas, jugado contra rivales de una entidad muy grande y en los cuales en diferentes partidos hemos competido y hemos dado la cara, en cierto modo es lógico que te puedan superar y cuando hemos tenido que jugar contra los rivales denominados de nuestra liga, creo que también el equipo ha respondido a pesar de que en algún momento los resultados no vayan acompañando. Con la plantilla estamos contentos, el cuerpo técnico y las virtudes pienso que todavía son muchas las que puede desarrollar este equipo, pero sobre todo tenemos que tener la base de buen menstruario, unidad, ser un bloque sin destacar nadie por encima de nadie, pero ser como hormigas, ir poco a poco, despacito, pero todos juntos y trabajando en común y tal vez quizás hasta el momento la mayor debilidad sobre todo preocupa la intensidad en momentos determinados defensivos, que en esta categoría si no te haces fuerte e intensamente a la hora de defender, pues lo acabas pagando. Bueno, pues el cuerpo técnico lo plantea como siempre con mucha ilusión, con mucha motivación, con ganas de superar al rival, sabemos que es un partido importante como todos los que nos restan, quizás este parece que pueda tener una mayor trascendencia debido a la clasificación de ambos equipos, se puede denominar en estos momentos que son más que tres puntos, a pesar de llevar muy poco todavía de competición, pero bueno, estamos con muchas ganas todos, jugadores, cuerpo técnico, y extiendo esto a la afición para que Vema intenta apoyar al equipo el domingo y que podamos sacar los tres puntos como así queremos. Pues muy bien, siempre no tengo ninguna queja con toda la afición, con toda la población que siempre está con nosotros, en todo momento nos está apoyando, insisto mucho que recibimos continuos mensajes, tanto colectivamente como a nivel individual, de cuando no solo las cosas salen bien y te animan, sino que cuando las cosas van un poco peor son un poco menos buenas, la gente está integrada pues digamos con el equipo y con el cuerpo técnico y estamos muy orgullosos de esta afición y vamos a intentar responderles en forma de resultados lo mejor posible y con trabajo. Cumpliendo el objetivo se firma, pero yo creo que en el mundo del deporte, como en la vida hay que ser un poco, digamos, más, entiéndelo, por egoístas o mirarlo de otra manera, o competitivos y nosotros no vamos a rechazar ninguna posición que sea más arriba de la decimoséptima, de la decimoséptima hacia arriba, todo lo que queramos, pero vamos a intentar lograr la mejor clasificación posible dentro de nuestras posibilidades. Pues la verdad es que no mucho, los arbitrajes es algo que desde dentro del vestuario no lo podemos controlar, con lo cual debemos ser un poco más condescendientes con ellos y olvidarnos de lo que nos puede hacer el árbitro, solo centrarnos en lo que podemos hacer. Yo creo que hay un grupo muy trabajador, bastante motivado, aunque un poco pensando que nos queda un poco grande la categoría para ellos y eso tenemos que quitarlo de la cabeza. El factor campo en este equipo y en cualquiera, con unas instalaciones y un campo como este, fenomenal para jugar al fútbol, pero no solo para nosotros, para todo lo que venga aquí. Hombre, son gente con la que llevo ya muchísimos años trabajando y no tengo ninguna queja de ningún tipo. Me parece que son gente que se dedica a ello al 100% y con eso tiene que valer. Si las cosas salen mejor, mejor, si salen peor, peor, pero siempre dando un 100%. Pues lo que acabo más o menos de decir, que piensen que nosotros vamos a darlo todo y luego acompañarán los resultados, luego acompañarán, pero la afición tiene que estar siempre con el equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!